Tierra de Granada 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 Resonando en mi pecio estarán, en mi pecio estarán. Uno solo será el malemigo, será el malemigo. Mensajeros, ay, mensajeros, de un pecho traidor. Oh, cuando tus playas vuelvas fuera dorado, las aguas del olvido me habrán jurado. Y si así no sucede, triste de mí, triste de mí. La patria que deco vendría a morir, vendría a morir. Fierras de Granada, montes de Aragón. Fierras de Granada, montes de Granada, montes de Granada. Fierras de Granada, montes de Granada, montes de Granada. Fierras de Granada. Gracias.